Y hola gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, ya saben, para los que ya me conocen, hola de nuevo, yo soy Erson Buide y subo informaciones de Fairfire. Y bueno, para los nuevos que están ingresando por primera vez al canal, hola de nuevo, este canal es de todos. Ya saben que acá vamos a mostrar todos los eventos, vamos a ayudarnos siempre, por eso digo que, bueno, cuando hay algún evento gratuito, así por ejemplo, subo un video a este canal y bueno, ahí todos nos ayudamos. Por eso digo que el canal es de todos y bueno, bienvenidos, suscríbete y así no te pierdas ningún video, crack. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper pero súper importante que está, que prácticamente le llama la atención a muchas personas, nos llama la atención a todos nosotros, es sobre si este mes por fin va a llegar el pase de élite en descuento a Free Fire. Ya que Free Fire ya tenía la costumbre, ¿no? De que todos los meses llegue un pase élite con descuento. Ya desde mucho tiempo ya, bastantes pases estaban llegando en Tienda Misteriosa o en Ruleta Mágica o en otros eventos también para que traiga el pase élite. Entonces, todos estábamos confiados hasta el mes pasado, que el mes pasado no llegó el pase élite en descuento. Pero, puede ser, hay una probabilidad, no, bueno, no es una probabilidad, yo estoy confirmado y no soy el único, otras personas también, que el mes anterior no haya llegado el pase élite en descuento por darle preferencia a la colaboración que Garena hizo con Ataque a los Titanes, ¿no? Ya que justo en este mes estaba la colaboración y para que Garena, ¿no? Para que nosotros le prestemos más atención a la colaboración, Garena se centró en la colaboración y, bueno, no nos dio el pase de descuento. Y, bueno, como este mes no hay colaboración, lo único que el evento de Kai, o que hay para ganar, ¿no? El traje, eso. Bueno, yo por eso pienso que este mes sí va a llegar, gente. Y, bueno, ya toca también que llegue este mes, ¿no? Ya que si no la comunidad también va a quejarse con Garena. Entonces, este mes sí es posible que llegue y la probabilidad de que llegue en algún evento, yo lo veo más por nada en el evento de la ruleta mágica. Ya que acaba de llegar una tienda misteriosa hace poco nada más, al inicio del mes. Entonces, que vuelva una tienda misteriosa con el pase élite es poco probable. Aunque yo pienso, ¿no? Que puede ser, hay probabilidad también, hay probabilidad. No, digamos que no también. Pero lo más probable es que llegue en la ruleta mágica donde te lo puedes ganar si tienes mucha, pero mucha suerte y te lo puedes ganar incluso hasta con nueve diamantes. Entonces, esa forma en que llegó el pase, creo que llegó como hace, no, hace seis meses, creo. Llegó el evento también para ganar el pase así en la ruleta. Y te lo puedes ganar con nueve diamantes y tenías mucha suerte. Entonces, lo que ya tocaría es que este mes también esté llegando de esa forma para poder ganar el pase élite con nueve diamantes. Yo veo que este mes, sí, gente, hay probabilidad de que llegue el pase élite con descuento. Además que el evento, los eventos cuando llegan con pase élite de descuento, llegan aproximadamente una semana o diez días antes de que acabe el pase. Por ejemplo, si este mes estaría llegando un evento con el pase élite en descuento, estaría llegando ese evento aproximadamente el 25 hasta el 20, y claro, el 25, el 23, así, hasta fin de mes, así podemos conseguir el pase todos los últimos días que quedan. Y, gente, también hablaremos, no solamente, bueno, ya hablamos del pase élite, que hay probabilidad que llegue, ya que el mes pasado no llegó y como hoy día, como este mes, no hay una colaboración con otro juego o una serie, así por decirlo. No hay ninguna colaboración. Entonces, este mes es probable que sí llegue el pase élite en descuento. Entonces, ya cambiando del tema, vamos a hablar también sobre el nuevo evento que va a llegar consigo, va a tener consigo el traje de KO, el traje de Vox, junto también a los puños morados que también va a llegar junto con ese traje. Entonces, la forma en que va a llegar este evento, este traje, que yo veo que ya está confirmado también, ya que todo coincide exactamente igual, es la misma forma en que llegó con el traje de Cobra, ya que el traje de Cobra llegó en una ruleta, no es una ruleta especial, era como un Blue Royale especial, que tú le tienes que dar giros y que te toquen tokens para que con esos tokens canjear la skin. Entonces, te podías ganar la skin y también los puños de Cobra en ese entonces. Y ahora igual vas a poder ganarte la skin de Vox y los puños moraditos de Vox también, del evento de KO. Entonces, gente, todo eso coincide y para mí también pienso que va a llegar de esa manera el evento, pero ya saben que de esa forma cuando llegan los eventos no tienes como exacto, exacto la cantidad de diamantes que te vas a gastar. Es más, hasta puede ser que te gastes 5 mil diamantes y que ni te toque el evento. Estos eventos también ya solían llegar hace tiempo igual. No es como una ruleta mágica, por ejemplo, que tú le gastas 2 mil diamantes, te los gastas, pero sí o sí te va a tocar al final. No, o sea, puede ser que te toquen, o ya saben, ¿no? Como suele suceder siempre en estos eventos. Al inicio te tocan los 4 tokens fácil, baratos, puedes gastarte hasta mil diamantes, así. Pero después para ganarte el último token para conjear la skin es sumamente complicado, ya que te puedes gastar hasta 2 mil, 3 mil diamantes para buscar el último token y a veces ni te toca. Y entonces eso es un gasto de diamantes que a veces no tienes la cantidad exacta y si puede ser que ni te toque el skin. Bueno, entonces eso fue todo por el video de hoy, gente. Ya saben que cada vez que vaya saliendo nueva información de Free Fire, también la voy a estar trayendo al canal para que no se lo pierdan. Así que para que no se pierdan los videos, suscríbanse y activan la campanita para que cada video que suba YouTube les notifique. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Ya saben, díganme en los comentarios si piensan de qué manera que va a llegar el Pasa Elite en descuento, si va a llegar, si piensan que va a llegar en una tienda misteriosa o si piensan que va a llegar en una ruleta mágica o en algún otro evento. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya saben, gente, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau. Ya sabes, Crao, deja tu like y ganarás el Pasa Elite con solo 9 diamantes. Chau, chau. Chau. Bueno, así que sin nada más decirles, lo hago con el video de hoy. Ya saben, que dejen sus códigos, todo ahí, en los comentarios. Así que manden.